El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Ya a las 8 con 15 minutos, momento de escuchar a Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya lo sabe que Arturo cada domingo está con nosotros, profesor de transformación pública del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Todo muy bien, afortunadamente. Estamos listos para seguir contigo todos estos domingos. Perfecto, mi querido Arturo. Oye, ¿qué ves en la agenda de estos días? ¿Qué es lo que viene para las siguientes semanas? Llega la intercampaña, llega febrero y silencio total de los precandidatos. O ya puedo decirle candidatos. Bueno, Xochitl Galvez ayer ya recibió la constancia. Ya es candidata entonces, ¿no? Mira, sí, pero igual ocurre con Claudia Sheinbaum, igual ocurre con Jorge Álvarez Maínez. Sin embargo, serán candidatos cuando sean registrados ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Los partidos que conforman sus cómics y sus coaliciones están haciendo los trámites internos que les permiten poder tener la documentación con la que van a ir al INE a decirle pues estos tres partidos acordaron, de acuerdo con sus estatutos, que Xochitl Galvez o que Claudia Sheinbaum o que Jorge Álvarez Maínez son nuestros candidatos. Entonces, los registrarán ante el INE. El INE revisa que los candidatos cumplan con todos los requisitos que pongan los documentos adecuados y entonces en una sesión les da el registro como tal y al día siguiente de esa sesión empiezan las campañas electorales, que va a ser, como sabemos, el primero de marzo. Pero mientras, como tú bien dices, las campañas pues medio que se desdibujaron y se confundieron con campañas, la intercampaña pues tiene ya otra vez por permiso tanto del INE como de los lineamientos que se establecieron, pues la posibilidad de que los candidatos estén actuando, estén reuniéndose. Claudia Sheinbaum avisa que va a ser recorrido en diferentes zonas del país con sus grupos de organización, reuniones privadas como debe ser en intercampañas. Sochtin está haciendo lo mismo. Y mientras, el INE es en donde se está concentrando buena parte del debate y un poco del tribunal electoral. Ya nos contaba Adriana que ha habido cambios importantes en las representaciones de los partidos políticos en la mesa del Consejo General. Y no es cosa menor, porque un poco lo que yo sentía hacía falta en esa mesa era elevar el nivel del debate para que realmente se entrara a fondo en los temas que están siendo importantes para la organización de la elección. Por eso, en la sesión del jueves pasado, fue tan importante discutir sobre seguridad, en donde se ha hablado varias veces del tema de la seguridad. Porque, bueno, bien se decía, como decía el mismo Andrés Manuel López Obrador, que la selección no es nada más salir a votar, sino que haya condiciones de libertad, condiciones democráticas, para que cada ciudadano pueda salir libremente a emitir su voto. Y para algunos de los representantes de los partidos, esto no ocurrirá en virtud de que la inseguridad en el país y la presencia de grupos de la delincuencia organizada en diferentes elecciones están incidiendo en el proceso electoral. Bueno, de hecho, Jaime, fue muy interesante las declaraciones del magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, que dijo con todas sus letras, el narcotráfico está influyendo en el Estado Electoral. Lo que dijo el viernes, ¿no, Arturo? Eso es bien delicado. Lo dijo el viernes. En efecto, ahora, ante una declaración de ese tipo, bueno, pues evidentemente sí hay que levantar alarmas. Ya en el INE se habían dicho cosas similares el día anterior. Justamente porque están llegando este tipo de representantes de los partidos que van a poner los puntos sobre las ideas en ese tipo de temas. Porque de otra manera, pues lo que se había dicho es que la seguridad no es responsabilidad del INE. Cosa que es cierto, pero algo se tiene que hacer para que el INE, el Tribunal y otras autoridades en un esfuerzo conjunto que entiendo se está realizando vean y digiren cómo se pueden realizar las elecciones en un marco de seguridad. Y además, bueno, hay una tensión política en términos electorales porque, bueno, también sabemos que el INE está viviendo su propia historia. El jueves, el viernes pasado, Guadalupe Cadella anunció quién sería la nueva secretaria ejecutiva encargada del despacho y otros cinco, los granditos de encargaduría del despacho. Y otra vez, en la mesa del Consejo, ahora con otros representantes, se le pidió a la presidenta que explicara por qué esas personas, que por qué no se prefirió el diálogo, por qué no se prefirió llegar al consenso y a la colegialidad del Consejo General del INE y ella unilateralmente toma las decisiones. Ahí es importante las dos cosas. Por un lado, sí reconocer que son decisiones que la presidenta del INE toma directamente y entonces ella es la responsable de quiénes serán los encargados de operar la elección. Y por otro lado, también fue muy interesante, empezando por el consejero Arturo Castillo, que le dieron un voto de confianza a la presidenta con los nombramientos que dijeron. No alcanzan los ocho votos de la mesa del Consejo para poder ser nombrados formalmente, pero hay un voto de confianza ante la insistencia de los partidos políticos, sobre todo del PAN y del PNB, de que se privilegie el diálogo y que se logren consensos para poder tomar estas decisiones. Fue muy interesante porque el consejero Uki Brespadas, por ejemplo, en este contexto difícil, reconoció que hay una división clara entre los consejeros electorales, pero que lo que todos insistieron, el proceso electoral no está en riesgo. Lo insistieron tanto que llama a la atención la preocupación que se ve en el INE de que las cosas en efecto salgan bien. Todos dijeron que el proceso electoral no está en marcha, que las actividades previstas en el calendario electoral están en marcha, cosa que yo creo, esto no depende nada más, como lo dijo la consejera Claudia Zavala, de los consejeros electorales. Depende de toda la estructura del INE en todo el país. Y entonces tenemos esta doble situación, Jaime. Por un lado, el INE está trabajando para sacar bien la elección. Por otro lado, sí hay una división interna importante en términos de los puntos de vista entre los consejeros electorales. Por otro lado, la presidenta ejerce las atribuciones que le dio el tribunal y unilateralmente nombra a quienes serán los encargados del despacho. Y parece que ya se asume que no va a haber nuevos nombramientos, que son los nombramientos, estas encargadurías serán las que nos acompañarán todo el proceso electoral. Y bueno, pues ese es el ámbito de tensión. Pero regresando a lo de la seguridad, fue también muy importante cómo todos los consejeros electorales recriminaron enfáticamente que dos funcionarias del INE hayan sido encañonadas por alguien que quería ser candidato a un municipio. Eso fue muy elocuente. Todos estuvieron muy claros de que no se van a permitir ese tipo de situaciones. Y me parece muy bien, porque el INE sí tiene que poner un hasta aquí, porque si los propios partidos o sus candidatos o sus precandidatos obstaculizan la labor de la autoridad electoral, pues entonces sí estamos en un problema muy serio. Afortunadamente, así lo reconoció también el representante de Morena, porque un militante de Morena pidió una disculpa, cosa que estuvo muy bien, se probó el hecho, y bueno, seguramente habrá actos al respecto. Pero es el ambiente que está viviéndose en este periodo de intercampañas que está resultando muy polémico, muy interesante, con las candidatas y un candidato haciendo, si no, campañas, actos que sí los siguen posicionando, están todos los días en la prensa, por las actividades que tienen, por la agenda que tiene, cosa que es correcta, están dando entrevistas a los medios, Giro, este, López Leiva entrevistó a Soch, ya durante este periodo, creo que es un poco lo que están marcando las líneas de este proceso electoral muy complejo. Oye, Arturo, y por ejemplo, rápido, una pregunta, pregunta-duda. ¿Qué pasa, porque leí un artículo, creo que de Castañeda, ¿qué pasa si en el mes de febrero comienzan a atacarse, a decirse cosas contra la candidata A o la candidata B, sin poner nombres, o el candidato C, y ellos no pueden salir a defenderse? ¿Eso es verdad? ¿Esto es cierto? ¿Es real? O sea, ellos no pueden tomarme una llamada telefónica y decir, oiga, señor o señora, están diciendo que usted es esto, esto y esto. ¿Ellos no pueden salir? ¿Ni los partidos pueden defenderse? Yo entiendo, por lo que dijo el INE, que incluso podrían debatir. Ese no es el punto. Lo que no pueden hacer es ostentarse todavía como candidatos y hacer actos de campaña, que sería, y decir cosas como cuando yo gobierne, voten por mí, mi proyecto va a ser este, etcétera. Yo voy a acabar con la pobreza haciendo esto. Exactamente, exacto. Pero si a mí me dicen y me están acusando de que soy corrupto o corrupta, pues yo tengo todo el derecho de salir a decir que hay acusaciones que no corresponden en la realidad. Yo estoy dispuesto a aclarar todo lo que porque son cuestiones más personales y de desarrollo personal de sus cargueras, no de su ser candidatos electorales. De hecho, está ocurriendo, Jaime. Hay diferentes medios de acusaciones a las diferentes candidatas y al candidato de diferentes fallas en sus historias políticas y demás y han respondido de una manera o de otra. Pero sí tienen que tener cuidado para no confundir esto con campaña electoral. Y es la línea delgadísima, ¿no? Y por eso, pues ahí, si el partido político, el rival, dice, oye, yo escuché a Xochitl, escuché a Claudia Shea, escuché a Jorge Álvarez Mayle en una entrevista, voy a ir al INE y voy a levantar una denuncia. Y el INE es el que queda en medio porque el INE es el que tiene que atender. Pero no es el INE directamente, sino el quejoso y el quejoso fue un partido político. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Justamente allí me informó el jueves pasado la cantidad de quejas que se han recibido por este tipo de cuestiones y se siguen trabajando en estos días de una manera importante. Perfecto. Pues Arturo, te abrazo, cuídate mucho. Muy buenos días. Igualmente me quedó Jaime feliz domingo. Adiós. Adiós. Vamos a la pausa. Regresamos.